Muy buenas señorías. Bueno, antes que nada, agradezco a los grupos de enmendantes el interés que han tenido sobre esta proposición no de ley, que espero que salga aprobada por unanimidad. Miren, es bastante común que los artistas, y cuando digo artistas me gustaría que se entendiera en el espectro amplio de la palabra, no solo a los músicos, no solo a los pintores, también a los artesanos, a los folcloristas, por supuesto que sí. Cuando un artista, o cuando te encuentras a alguien en la calle, o conoces a alguien, suele pasar bastante a menudo y te dicen, ¿a qué se dedica? ¿a qué te dedicas? Tú le dices, bueno, soy músico, soy artista, y dices, bueno, pero me refiero, ¿en qué trabajas? Es bastante común. Y esto es algo que tenemos que cambiar nuestra sociedad. Soy artista, soy artista y vivo del arte. Y esto se ha agravado en la época de la crisis económica, porque muchos empresarios, y bueno, el sector turístico es un ejemplo, aprovechó esa coyuntura económica para degradar aún más, precarizar aún más el trabajo de los artistas. Como si fuera un trabajo, casi un hobby, una especie de voluntariado que nosotros hacemos porque nos gusta el arte, ¿no? No, es nuestra vida, es nuestra profesión, y vivimos, y vivimos de ella. Por lo tanto, es algo que debemos cambiar en el conjunto de nuestra sociedad, por supuesto, y va a tardar tiempo, pero donde tenemos que impulsarlo y desde donde debemos dar ejemplo, es desde las administraciones públicas. Y por eso me motivé a presentar esta proposición no de ley. Miren, durante estos días y preparando esta proposición no de ley, yo tengo la suerte de tocar una orquesta sinfónica, tengo un trabajo fijo y unas condiciones laborales dignas, pero no es lo normal en el sector de la cultura. No es lo normal. Me reuní con compañeros de UNARTE, de la Asociación de Artistas de Tenerife, que sé que están por aquí, no sé si se han quedado fuera del pleno, y ellos me trasladaron a una serie de condiciones, miren, he visto contratos de 30 días por 180 euros en el sur de Tenerife, en hoteles del sur de Tenerife. Y esto ocurre porque el resto del dinero se paga en negro, se paga sin cotizar a seguridad social, con muchísimas irregularidades que nadie está controlando, a que nadie parece interesarle. También lo están denunciando los propios sindicatos. Bueno, vemos artistas que trabajan en salas de copas, ¿no?, y que cobran según las bebidas que se venden. Esto es inadmisible, señorías. Nosotros somos artistas, no nos dedicamos al negocio de la hostelería. Nos contratan y, por tanto, debemos tener unas condiciones dignas. Pero lo lamentable es que esto ocurra desde organismos que reciben sus pensiones también desde las administraciones públicas. Desde Canarias Cultural Red es un ejemplo. Por tanto, nosotros queremos que se haga un código de buenas prácticas para que desde las administraciones públicas se exija que aquellos organismos que reciben sus pensiones públicas contraten bajo condiciones dignas, laborales dignas a los artistas. Y esto tenemos que impulsar desde las administraciones. Aquí hay concejales, alcaldes también, ayuntamientos, ¿no?, de nuestro archipiélago. Y ustedes saben y conocen que cuando se celebra un evento, muchas veces municipal, se contrata una serie de cuestiones que todo el mundo sabe que van, ¿no?, bueno, infraestructuras, una serie de elementos que nadie duda que tienen que haber. Pero cuando se contrata o se llama a los artistas, se nos ofrecen muchas veces condiciones laborales absolutamente indignas. Y se nos dice aquello que yo he escuchado, se los digo con total sinceridad, de, oh, mi niño, es que no podemos hacer nada más. Ustedes son canarios, échenos una mano, a ver si lo podemos sacar esto adelante. ¿Cómo que te he hecho una mano? ¿Cómo que lo puedes sacar adelante? Y el que te pone el escenario, y el que le trae la silla, y el que te pone las luces, y el de los voladores, también es canario. ¿No te he hecho una mano? Siempre se nos ataca a los artistas y se nos intenta que, ¿no?, rebajar nuestras condiciones a través de nuestros salarios. Esto no puede ser. Y tenemos que decir, basta, ¿no?, en algún momento. Y tenemos que ponerlo, dignificar nuestra profesión, ¿no?, que es tan digna como otra cualquiera, como otra cualquiera. Nadie se imagina que un médico ejerza de médico y tenga que vivir vendiendo copas para poder trabajar de médico. Nadie se lo imagina, ¿por qué lo tenemos que hacer los artistas? Es algo inadmisible. Por eso presentamos esta proposición de ley. Miren, si nos vamos, por ejemplo, a las estrategias de especialización inteligente de Canarias, dice una cosa curiosa, dice, las industrias culturales y creativas están llamadas a jugar un papel de primer orden en la competitividad de la economía de Canarias en la transición hacia un nuevo modelo productivo. Ya que ofrecen un elevado potencial como detonante de procesos de innovación, activando los recursos, conocimientos y talentos creativos que son definitorios de este sector de actividad. Además, al tratarse de un sector muy intenso en factor trabajado, en factor trabajo, perdón, su desarrollo abre una perspectiva de incremento del empleo de calidad y un impulso notable de la economía basada en la creatividad y el conocimiento. Esto es la estrategia de especialización inteligente de Canarias 2014-2020. Por tanto, si tenemos estas planificaciones, si tenemos estos estudios, vamos a cumplirlos. Vamos a cumplirlos. Vamos a garantizar que los artistas en Canarias tienen unas condiciones laborales dignas. No pedimos nada más, sino condiciones laborales dignas. Sabemos que en el Congreso de los Diputados se ha abierto una comisión del Estatuto de la Artista. Por eso agradezco todas las enmiendas que se han presentado, porque creo que han enriquecido bastante el texto y están todas aceptadas. Y nos gustaría que se elaboren en el seno del Consejo de Canarias de Cultura. Hice una aportación que hace el Partido Nacionalista y que aceptamos. Es verdad que el Consejo de Canarias de la Cultura hace mucho que no se reúne y sabemos que no ha tenido una intensa actividad. Esperemos que este legote de contenido, y también sea la excusa perfecta para que se reúna y para que pueda participar en base a lo que se esté trabajando en el Congreso de los Diputados, en esa comisión del Estatuto de la Artista, es el Código de Buenas Prácticas que sea de aplicación en toda la comunidad autónoma, también en las corporaciones locales. Pero es importante, y aprovecho que está el señor consejero, y también le agradezco su presencia, señor consejero, que desde la consejería que usted preside, de Turismo, Cultura y Deportes, se trabaje también con el sector privado, con los empresarios del sector hoteleros, para que entiendan, para que respeten las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura. Al igual que no nos gusta que haya Kelly, ¿no?, amarelas de piso, trabajando por un euro y medio, limpieza de la habitación, hagamos lo mismo también con el resto de trabajadores que dependen de ese motor económico que es el sector turístico. Por tanto, también le necesitamos a trabajar en coordinación con esas distintas consejerías competentes, con el fin de poner en marcha políticas y actuaciones necesarias para conseguir la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector de la cultura, tanto en el sector público como en el privado. Nada más, les agradezco el interés, repito, que han tenido con esta proposición de ley y las enmiendas que han enriquecido el texto, y espero que algún día nadie en Canarias sea preguntado sobre si a qué se dedica, aparte de artista, pero de qué vive. Espero que eso no ocurra nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Márquez. Esta proposición no de ley tiene tres enmiendas.